Exactamente, bueno y ahora sí, pasó aquel verano y como decíamos recién y con Lucas que lo va a explicar claramente, fue el primer femicidio sin que existiera todavía el término, que hoy es moneda corriente en todos los medios de comunicación. Así es, Cari, pasó aquel verano, el verano de 1988, donde Alicia Muñiz, uruguaya modelo, venida a la Argentina con los sueños de triunfar, cae muerta en manos de Carlos Monzón, que estaba pasando una temporada de verano con su hijo, con el Facha Martel, en una quinta allí en la ciudad de Mar del Plata. Yo en la venta dije, el crimen de Alicia Muñiz está bien dicho porque en ese momento todavía no existía la figura de femicidio, pero hoy podemos decir que vamos a hablar del femicidio de Alicia Muñiz a manos de Carlos Monzón. ¿Quién era Alicia Muñiz? Vamos entonces con la primer placa. Primero, ¿quién era Alicia y cómo conoce a Carlos Monzón? Alicia llegó a Buenos Aires a sus veintipico de años a triunfar en el mundo artístico, comenzó como modelo, era una época en que las modelos solamente hacían desfiles en las tiendas, en las mesones de los diseñadores, Gino Bogani, etcétera, no era tan masivo como luego fue siendo. Venía de una familia de clase media muy unida, muy arraigada, de hecho después los padres cuando ella fue mamá se vienen a vivir a Uruguay para estar en contacto con su nieto. En 1979 conoce a Carlos Monzón en un boliche. Monzón acompañado de sus amigos, recordemos la época en que él ya no estaba boxeando, pero sí seguía siendo un Latin Lover, venía de hacer La Mari, una película que marcó el inicio de la carrera de Susana Jiménez como actriz dramática, una película muy controversial donde se toca el tema del aborto y donde, dirigida por Daniel Tiner, todos dicen que cuando había que cortar, esa famosa frase, no cortaban las escenas de sexo porque ahí arrancaba el romance con Susana Jiménez. En 1981 nace Maximiliano Roque, el hijo de ambos. Recordemos que Carlos Monzón había estado casado con Pelusa, su primera mujer, santafesina, que fue la primera que lo denuncia en el año 1974, por eso lo voy a contar un poquito más adelante. En 1986 se separan. Este es un dato muy importante, ¿por qué? Porque en el 88, cuando Alicia Bámar del Plata, engañada por Carlos Monzón, haciendo llamar a su hijo Maximiliano de tan solo 6 años para decirle que extrañaba a la mamá y que venga, en 1986 se separan. En el 88 ellos estaban separados. Alicia ya lo había denunciado y recibía las burlas y recibía las risas de toda la gente de las comisarías en las que ella lo denunció, ¿por qué? Porque estás denunciando al campeón mundial, porque estás denunciando al gran Carlos Monzón. ¿Quién te va a creer? Entonces ella, después de haber hecho varias denuncias, desiste, se separa y también un Carlos Monzón que era adicto a las sustancias y también adicto, por supuesto, al alcohol. De hecho, la noche del crimen había estado bebiendo desde el día 13 de febrero a las 5 de la tarde y esto sucede en la madrugada del 14. Pasamos a la siguiente placa. Una pareja que se la veía feliz en público, él estaba muy enamorado y en aquel momento se hablaba de algo que por suerte ya se desterró, que era el crimen pasional. El crimen pasional pasó a ser reemplazado por la figura de femicidio, ¿no? Como atenuar y bueno, estaba tan enamorado que la mató. Siguiente placa. Monzón Muñiz, los últimos días de la víctima, voy a decir. Alicia estaba en Buenos Aires, Carlos Monzón estaba viviendo en una casa, en un chalet en Mar del Plata que alquilaba el Facha Martel, o era de propiedad del Facha Martel, no lo tengo muy claro, y convivía. Monzón, su hijo Maxi de 6 años, el Facha Martel, su hijo de 9 años, el casero, la esposa y el dueño de la inmobiliaria eran las personas que estaban deambulando, iban, venían durante todas esas jornadas previas a que llegue Alicia Muñiz. El día 12 de febrero del 88, Monzón, como dije antes, hace llamar por su hijo a Alicia para pedirle que venga. Ella decide venir a Mar del Plata, Monzón le manda los pasajes, ¿por qué? Porque tenía que arreglar el tema de la cuota alimentaria que hacía años Monzón no aportaba. Ella con su trabajo mantenía a su hijo, nunca le impidió ver a su papá, al nene, pero seguía con el reclamo. Dijo, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad, voy a viajar y voy a tratar de arreglar con Carlos todo esto. Recordemos, ya llevaban dos años de separado, no había contacto, no había golpe ya, entonces ella decide ir a charlar y negociar el tema de la cuota alimentaria. El 14 de febrero de 1988 fue asesinada minutos antes de las 6 de la mañana. Este es el prólogo. Pero, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué fue lo que pasó? Es la siguiente placa, vamos a detallar minuto a minuto todo lo que pasó la madrugada del 14. El 13 a la noche, cuando llega Alicia, primero fue fotografiada por la prensa en el aeropuerto. Ella llega solo, con unos anteojos, divina como siempre, una mujer muy sencilla, muy atrapante. Era como, los que la conocieron decían que era como una encantadora de serpientes por su dulzura, por su belleza, y sobre todo por su simpleza. Ellos van al hotel provincial al cumpleaños de Sergio Velasco Ferrero. En esa época, Carlos Monzón estaba muy vinculado con el medio del espectáculo, siempre, ¿no? Pero sobre todo después de haber salido con Susana Jiménez. Van al hotel provincial, Alicia acepta, dijo, bueno, primero la charla la vamos a tener a la noche. Acababa de llegar, pasó la tarde en la pileta de la casa con el niño, el niño de Facha Martel y el resto de la gente, y decide acompañarlo. Carlos venía tomando alcohol desde este día, 13 de febrero, a las 5 de la tarde. Había empezado con cerveza y continuó en el hotel tomando whisky con el resto de los comensales, entre los cuales había muchos famosos. Vuelven juntos a la casa, al chalet del Facha Martel, y ahí se suscita todo. Todos dormían, ellos llegan, él intenta tener sexo con ella, ella tratando un poco de... Él decía que la iba a reconquistar, le decía al Facha y a la gente que era una especie de reconciliación, si él llamaba para que venga, ella no iba a venir, por eso usa al hijo para que la llame. Ahí es donde empieza la fuerte discusión, donde ella le reclama, le dice que no quiere tener sexo, y le reclama cuándo vamos a charlar de la cuota, cuándo vas a hacerte cargo de tu hijo. Diez días de vacaciones en Mar del Plata no hacen a un padre, necesito más. Y él, que era enfermo de celos, enfermo de celos, no solamente de ella, sino también de sus amigos, de todo, empiezan a golpearla, empiezan a volar objetos, ella se pone a la defensiva tratando de correr por toda la casa, y ahí es donde él la lleva hacia el balcón, la toma, después de haberle pegado muchísimos golpes, la toma como un pollo, eso es lo que declara el famoso cartonero Baez, que es un capítulo aparte y eterno. Este juicio, recordemos que es algo, es un caso policial que tiene muchas aristas, pero voy a tratar de resumir, la toma como un pollo, con las dos manos juntas, así la levanta, y después del golpe final, la arroja al balcón, y ella muere en la madrugada del 14 de febrero. El primer caso de femicidio público, con un juicio que fue transmitido por radio, el testimonio de Carlos Monzón y que todos los argentinos seguimos, como hoy seguimos, el de Fernando Baez Sosa. Excelente, Lucas, tremendo caso, tremendo caso que hemos seguido. Mientras ibas haciendo el relato, me iban apareciendo algunas imágenes, Alicia Muniz tirada en el balcón, Monzón con el brazo en yeso, digamos, imágenes que seguramente todos tenemos en nuestra memoria. Parte de la estrategia era tirarse del balcón para simular que peleando cayeron juntos, por supuesto hubo reconstrucción del hecho, están las fotos, uno lo vuelve a ver, y yo que en ese momento era adolescente, recuerdo exactamente Monzón con el brazo en yesado haciendo la reconstrucción. Hoy afortunadamente el artículo 80, como vos bien dijiste Lucas, en una situación de esta, el mínimo y el máximo es cadena perpetua. Claro. Cari, vos sabés que ella tenía partida la cabeza acá al medio, el entrecejo partido al medio, por la trompada, no por la caída, al piso, por la caída sí tuvo fractura en una de sus piernas y en los codos. Pero lamentablemente, bueno, después Monzón sigue con su vida, va a una cárcel, primero estuvo en Batán, después en Santa Fe y muere en 1995 en ese accidente automovilístico. Excelente Lucas, excelente. Gracias. Muchas gracias.